Necesitamos tu eficiencia, necesitamos tus habilidades expresadas al máximo. Fluffy, ¿cómo podés aportar para esta comunidad? Dale. Te vamos a morfar, te lo digo en serio, te vamos a morfar. Fijate. Puedo hacer campana y vigilo la casa bien tempranito, porque yo madrugo. Ustedes, todos ustedes están durmiendo porque trasnochan, yo me levanto... Podrías estar de guardia, vigilancia. Eso, vigilancia. Bueno, pero tendrías que estar dispuesta y entrenada, y para estar dispuesta a matar zombies, y entrenada es matando zombies. No podemos poner en seguridad una vigilancia que en su vida estuvo matando a un zombie. No, pero estás equivocado, porque yo sería como una alarma, ¿entendés? Si estuviese equivocado, no estaría dentro del comité de las 11 personas que comandan esta comunidad, Fluffy. Y lo estoy. ¿Sabés por qué lo estoy? Porque lo inventé yo. Lamentablemente no soy el presidente porque no me alcanza. Pero estoy dentro del comité de los 11. Que estábamos a punto de abrirnos a ser 12. Teníamos ganas de incluir a alguien más. Yo hablé de vos. Casi me echan. Porque todavía no descubrieron una habilidad tuya que no sea ser comida. Mirá, para comer pueden comer cualquier otra cosa. O sea, en este momento no es necesario que me coman a mí. Y ya te lo dije, para mí yo puedo ser la alarma. En algún momento te vamos a comer. ¿Alarma en qué sentido? O sea, empezás a gritar, ¡eh, vienen los zombies! Claro. Mientras todos están durmiendo. Esa es la forma más fuerte de atraer zombies. Levantando la voz. Las campanas en un mundo post-apoglítico, zombies son silenciosas. Bueno, no grito, voy cuarto por cuarto y les digo al oído, ¡Chicos! No, tenés que iniciar el protocolo zombie 1, que es cuando nos invaden los zombies en la plena comunidad. Que es tirar de una soga que va a ser de campanas sin sonido. O sea, va a mover la campanita, pero no hay nada acá. Entonces se mueve la campanita sola. Bueno, hermano, pero si vos no me das las instrucciones, ¿cómo querés que yo lo sepa? ¿Y cuándo me pediste las instrucciones para ser vigilante? Matutina. Ahora que me estoy postulando. Ok, perfecto. Una de las primeras y la más irrefutable necesidad para entrar a este trabajo, una de las normas número uno, es ¿cuántos zombies mataste? Incontable. Entonces mataste zombies. Sí, maté un montón. Y bueno, pero hace un tiempo eras la ecologista de zombies, porque estabas ahí buscando los derechos de los zombies. Pero no lo hice intencionalmente. Que yo no quiero matar zombies, que no me gusta, que no, que yo solo comía así y sos comida. No lo hice intencionalmente, ¿entendés? Lo hice por defensa propia, que no es lo mismo. Bueno, ¿estarías dispuesta a matar zombies cuando se acerquen? No te van a hacer nada, se van a acercar, y vos los tenés que matar, porque no podés hacer que se acumule. ¿Y cómo se mata un zombie? Con una lanza larga de aproximadamente un palo de un metro, un metro y medio, con un filo en la punta, directo al cráneo. Ay. Si no le das el cráneo, no se muere el zombie, ¿sabías? No, igual yo tengo puntería. En los dardos me da bárbaro. Ok, lo que vos tendrías que hacer es, durante la mañana, hacer una caminata por el perímetro, una caminata por las rejas, y cuando veas que se acerca un zombie, lo atraés, golpeando un poquitito en la reja, le gritás así, no muy fuerte, pero lo atraés un poquito, cuando ves que se está acercando, ya no lo atraés más, el zombie ya te está yendo, clang, y se la mandás directo al cerebro, entre las cejas mejor, y ahí lo clavás, y si lo disfrutás mucho, le clavás otra. Todo eso mientras ustedes duermen, digamos. Nosotros estamos descansando, porque eso es lo que hacemos la tarde, después nosotros hacemos varias cosas más. Yo, personalmente, me encargo del grupo de expediciones que busca de comida, para no comerte a vos, Fluffy. Ay, pero yo quería eso, a mí me divertía ir a buscar la comida y me lo recontrabochaste. Pero porque no estás preparada, no sabés ni matar un zombie detrás de una reja y te querés mandar a limpiar una estación de servicio, ¿sabés? El quilombo, ¿qué es eso? Es que para mí era... Limpiar zonas de comida, las zonas de comida son las que más infectaron, porque es lo que la gente más invadió. ¿Sabés lo que es ir a un supermercado coto? Esos grandotes. Igual te voy a decir algo... Un coto ahora está lleno de zombies, ¿sabés el quilombo que tenés que hacer? Igual te voy a decir algo que me juega muy a favor. Yo tengo mentalidad de gorda, entonces sería muy buena yendo a buscar la comida. ¿Entendés? Porque si mandás a alguien, por ejemplo, a vos te chupo un huevo comer. No, 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 yo no tengo mentalidad de gordo, pero tengo panza y culo, boluda, ¿qué me estás diciendo? Y bueno, comes como el culo, boludo, eso significa, pero no tenés mentalidad de gordo. Una persona que no prioriza la comida frente a otra cuestión de la vida, no tiene mentalidad de gordo. Fluffy, si te mando a un supermercado a buscar comida, me traes dos latas de choclo y un paquete de garbanzos. Yo necesito que la gente coma carne. Yo iría directamente a buscar en los frigoríficos la carne que más se haya rescatado. Probablemente esté podrida igual, porque ya pasó el tiempo. Y sí, se van a recontra morir, boludo, de comer carne podrida. La electricidad no funciona en un mundo post-apocalíptico, a menos que traigamos generadores, nafta. La nafta es de la moneda más grande que hay. ¿Sabías vos eso, no? Che, ¿cómo hacemos para comunicarnos? Depende, tenemos algunos walkie-talkies que funcionan a pila. Y, no sé... Tenemos sistemas de comunicación precarios para adentro de la comunidad, pero tenemos un par de walkie-talkies a pila que funcionan entre un rango de 200 a 500 metros. No me claves el visto con el walkie-talkie. No digas boludeces, entonces. ¿Por qué? Sí, porque si me dicen una bolude, te clavo el visto. Si no me dicen una bolude, no te clavo nada, no respondo. Yo voy a buscar la comida, ya lo decidí. Para mí, ese es mi don. Voy a poder traer mucha comida. Es importante que entiendas principalmente que el comité de los 11 son los que deciden lo que hace cada uno, y por ahora decidieron que sos comida. No vas a buscar comida, sos comida. Bueno, entonces me voy. Me voy y vivo mi vida sola. No me voy a quedar en un lugar donde me quieren comer. No soy tan boluda. No te queremos comer. Por ahora, cuando llegue el punto de tener que comerte, lo vamos a hacer. Estás dentro de la lista de personas que son las primeras que nos comeríamos. Bueno, entonces por eso. No, listo. Voy a vivir mi vida y van a ver cómo voy a estar en una super casa, todo desde otro lado, y les voy a mirar desde enfrente y les voy a decir, mira, yo tengo alta comida, alta casa, todo. Ok, dame un segundo. ¿Qué pasó, Cables? Sí, creo que puedo ayudar en esta situación. Por favor. Yo sí estoy en esta comunidad y aporto y sobreviví. Yo puedo hacer sistemas de seguridad y frecuencias radiales que otros sobrevivientes puedan ayudar a otros sobrevivientes que vengan a nuestro santuario, la poronga que sea. Sí, comunidad. Y los hacemos mierda y les sacamos todo. Porque si yo estoy en su grupo, no somos los buenos chicos. Yo me ofrezco hasta matar a la gente que viene. Seríamos como los rapi de los zombies. Primeríamos a todos. En un mundo post-apocalíptico, Gaby, es un balance. Somos los once, porque son diez buenas personas y un solete de mierda que tiene que haber balance. ¿Por qué? Porque vamos a perder la noción de que un humano también puede ser un enemigo. Es que en el apocalipsis podés ser buena persona. ¿Qué es lo que te importa más? En el apocalipsis lo más importante es ser buena persona, pero no ser un descuidado pelotudo. No te podés regalar. Es un límite muy fino. Las personas que entran a la comunidad son estrictamente estudiadas y obviamente se les busca un propósito y un objetivo y se les explica cómo funciona la comunidad. Y si no están de acuerdo, no hay ningún problema, se los invita a comer esa noche, a pasar esa misma noche y se los invita a retirarse la mañana siguiente. Como vos, Fluffy, que estás con ganas de irte. Hámos de cuenta que te vas y encontrás una hermosa mansión gigante, una casa. ¿Cómo la limpias? Porque la tenés que limpiar. Puede haber zombies adentro de la casa. En una posta política, limpiar significa matar los zombies que hay alrededor. Igual si me voy sola, no me voy a ir a una mansión porque no la podría controlar todo eso yo. Me iría a un espacio más chico y tampoco elegiría un lugar estable para estar. Me parece que mi decisión sería ir cambiando de lugar todo el tiempo. O sea, buscando zombies nuevos todo el tiempo, peleas nuevas, aventuras nuevas. Te gusta el quilombo a vos. Te vas a convertir en una experta. Y si estoy sola me quiero divertir un poco. Después voy a volver recargada y ustedes no me van a poder reconocer. Y ahí te vamos a decir, ahora ya no sos más comida. Ahora sos una buena cazadora de zombies, ahora sos una buena exploradora. Ahora sí podés acompañarnos a buscar comida. ¿Por qué? Porque te jugaste el pellejo tuyo personal para sobrevivir acá, allá, acá, allá. Tuviste que salir a buscar tu propia comida, tuviste que cuidar tu propio lugar. Y sobreviviste después de tanto tiempo de estar sola allá afuera. Entonces sos digna de venir y estar con nosotros y ser parte de la recolección de comida, de las expediciones que buscan comida que son las más peligrosas y las más importantes. Bienvenida, Flora. Bienvenida a la comunidad. Eso sí, tuviste que sobrevivir dos años más o menos. Mirá, mi respuesta va a ser, te agradezco un montón todo esto que me estás diciendo, pero ya me acostumbré a estar sola y voy a seguir sola, y ustedes no me valoraron en el momento en el que yo más lo necesitaba. Así que me alegro que sigan con vida, yo también, nos vemos en Disney. Hay algo que tenemos nosotros y que vos no vas a poder conseguir nunca sola. ¿Qué? Seguridad plena de que no haya ningún zombie y puedas dormir tranquila, que hace más de dos años, vamos a suponer que te fuiste dos años y volviste. Es que hace más de dos años que no estás teniendo porque una persona que vive sola no duerme tranquila en un post apocalíptico. Dos, bicicletas. Tres, tenemos helado. ¿Ahora tienen bicicletas y helado? Cuando yo estaba me dijeron que helado no se podía conseguir. Helado no se conseguía. Que no podía usar la bicicleta que era el peor transporte para movilizarte. En estos dos años ampliamos el perímetro, como te fuiste vos empezamos a ser mucho más eficientes, y ampliamos el perímetro en un rango muy alto. La verdad que estamos ya casi, que parecemos el imperio romano. Empezamos a hacer nuestro propio helado y las bicicletas sirven para manejarse solamente dentro del perímetro. O sea que podés, tenés alrededor de, no sé, 10 kilómetros cuadrados para que vayas y bicicletés todo lo que vos quieras. No fuera del perímetro. Que es lo que vos querías hacer. Igual vos te estás dando cuenta que dos grandes soluciones y ventajas que me estás mostrando son cosas que yo adelantada venía proponiendo hace dos años. Me parece que mínimo me merezco una disculpa. No. Hay veces que no es adelantamiento. Hay veces que estás equivocada. No es el momento. Pero a mí no me dijeron que no era el momento. Me dijeron que estaba mal, que no se podía utilizar. No podés salir de la bicicleta. Éramos un perímetro chiquitito así. Caminalo. No tenemos bicicleta. No vamos a ir a buscar bicicleta. Ahora nos ampliamos un montón. Ahora salir a expediciones a buscar bicicletas tenía sentido. Che, y para ahí, chusmeamos un poco. ¿A quién se comieron? Nos comimos a una chica que tocaba el ukelele. Era lo único que sabía hacer. Ah. ¿Solo chicas comen? ¿Ningún pibe se comieron? Es que los pibes siempre los podemos mandar a que atraigan zombies. Siempre lo podemos usar de carnada. No vamos a usar de carnada a las chicas. Y se comieron a varios pibes. Es que no podemos porque de los once líderes, seis son chicas. Entonces como que nos terminan ganando siempre en la mayoría. Ah, pero cuando yo estaba no había tantas. Y uno de los cinco hombres es Goncho, que es repollera. Así que probablemente siempre perdamos. ¿Y ahora cuántos quedan? Seguimos siendo los mismos once. Nos comimos a una chica porque las chicas del comité lo aprobaron. Nosotros dijimos que no. Ellas lo aprobaron. Tenían las pelotas llenas de escuchar la tocada del ukelele. Claro, no es que necesitaban comer porque después sobrevivieron sin comerse a otras personas. De hecho, cuando terminamos de comerla, que a esta chica muy bonita la habíamos hecho en estofado. Hicimos un gran estofado para todos y lo comimos en una mesa general, que tenemos una mesa general en la que comemos todos los sábados a la noche, a modo de fiesta como para tratar de celebrar y vivir un poco lo que es la vida más allá del post-apocalíptico. Después de comernos a esta chica, pedimos un minuto de silencio por el fallecimiento de la misma, digamos, como para brindarle un homenaje, un respeto. Bien. Y se escucha ahí, antes de terminar el minuto de silencio, de fondo, que alguien dice ¿Y si le rompíamos el ukelele? Claro, yo te iba a preguntar eso. Y ahí nos dimos cuenta que le habíamos morfado al pedo. ¿Y la vomitaron? No, no, no. Bueno, ya está. Estaba música igual porque le habían hecho a la naranja. Era una cosa sensacional. Plantamos un naranjo y dio frutos. Así que nada, rompimos el ukelele para que no haya más malentendidos. Pero bueno, quedó un poquito ahí como el mensaje. Ojo, no hinché las pelotas y aportá porque te vamos a comer. Bueno, mirá, con todo lo que vos me decís, me dan ganas de estar con ustedes un tiempito porque la verdad que sola también es medio un embole. Acá sos libre de entrar y salir el tiempo que quieras. Lo único que tenés que hacer es cuando entrás, aportar. ¿Por qué? Porque si vos no aportás, comés y dormís, hinchar las pelotas, tomás agua y demás, y te vas, no funciona de esa manera. ¿Querés comer? ¿Querés tomar agua? Te lo coge, aportalo de alguna manera. No es que un plato de comida, una noche acá, te vas a pasar la noche, vas a comer una vez, vas a tomar un poquito de agua, no te vamos a hacer nada. Quédate un ratito en la reja con nosotros, clavate un par de zombies, colaborá por ese lado, hacete un turnito de tres, cuatro horitas, y andá, come tranquilo y ya está. Ah, no te vamos a romper, pero si querés todos los días desayunar, almorzar, merendar y cenar, incluso le agregamos, ahora que estamos más avanzados, agregamos una quinta comida que se llama el bajón. Ay, me encanta la quinta comida. Es para los chicos que nos estamos quedando de 12 a 6 de la mañana, le agregamos un bajón en el medio. Pero bueno, lo que sí, disminuimos también el costo de tareas laborales para la adquisición de cannabis. Así que ahora si te querés fumar un porrito, nada más tenés que hacer el turno de cuatro horas básico, incluye comida, una botella de agua, digamos, una manta, se le dice manta, pero es una cama para dormir, con colchón, almohada, todo. Ah, qué bien. Comida, agua, manta y porra. Progresaron bastante, ¿eh? Bien. Sí, y porque es una economía basada en cannabis. Estamos haciendo aceite con cannabis, estamos haciendo, bueno, un montón de cremas, ahorramos medicamentos que no podemos llegar a conseguir, y salir a conseguir medicamentos es lo más difícil. No solo porque no hay, hay poco, sino porque lo poco que hay, hay que consumirlo en dosis exactas para la sobrevivencia. Entonces, un uvupirac hubiese desaparecido en cinco minutos, si no hubiésemos plantado cannabis, si no hubiésemos rescatado al cannabis. No solo eso, estamos haciendo ropa, estamos haciendo tela, estamos mejorando el clima, el medio ambiente mismo. Estamos haciendo un montón de cosas. No solo eso, sino que, ¿qué te dije yo, Flora, que es una de las monedas más importantes en un post-apocalíptico? El Cabify. ¿Y el Cabify cómo funciona? Con nafta. Exacto. Con la marihuana también podemos hacer nafta. Ay, pero al final es lo mejor del mundo. Bueno, yo tengo algo para ofrecerles. En todo este tiempo, en estos dos años, tengo algo que en realidad es mi secreto del por qué y cómo me mantuve viva. Y es nada más y nada menos que logré hacerme amiga, entre muchas comillas, de una chica zombie. Que no sé qué cosa distinta tiene, que no me quiere comer, o por qué razón no me quiere comer, pero... ¿Eres viana? No sé, no, no creo. ¿Quiere estar con vos sexualmente? No sé, nunca me dijo nada así distinto, pero es zombie ella. ¿Qué te dijo? No hablamos, porque viste que no hablan ellos. Exacto. Entonces, ¿cómo sabés que es tu amiga? Porque me estuvo protegiendo todos estos dos años. ¿Vos te pensás que yo sola puedo sobrevivir dos años? No sobrevivía ni una semana yo. Que una zombie te proteja es un nuevo tipo de zombie. ¿No estás queriendo decir que los zombies mutaron? ¿Son más inteligentes? Los zombies... Es muy peligroso lo que estás diciendo. Necesitamos que traigas a tu amiga, así la estudiamos. Yo tengo esa información, es lo que te estoy diciendo. Estuve dos años viva, gracias a ti. ¿Dónde está tu amiga? Está allá en la otra cuadra, se escondió detrás de un árbol. ¿Podría llegar a venir con nosotros, así la estudiamos? Sí. Lo que pasa es que yo necesito... Mirá, yo me encariñé un montón porque gracias a ella estoy acá. Y la verdad es que... Pero es un zombie. Si lo tenemos que matar, lo vamos a matar. Bueno, eso es lo que yo venía a hablar con ustedes porque no sé si me da traer... Perdón, no matar. Matar no, ya está muerta. Tenemos que terminar. Quiero avisarte que, gracias por decirnos esto, vamos a buscar a tu amiga y le vamos a hacer una cantidad de experimentos torturantes, impresionantes para entender cómo mierda evolucionó, hasta que finalmente no entendamos por qué evolucionó y probablemente terminemos con su vida ya terminada. Gracias, Flora. Lo que vos aportaste es un avance científico fenomenal y te ganaste una semana de comida, manta, agua y porro. No, no, me retracto con todo. Bienvenida a la comunidad. Lo único que necesitaste hacer fue entregar a tu amiga. Traicionar a tu amiga. Pero no, no, no lo digas así. Yo te estaba contando algo. Vos sos traicionero. Yo estaba confiando en vos. Vos quedate tranquila, vos confía en mí. Ella va a sufrir una bocha, como yo prometí. Y vos vas a recibir tu semana de agua, comida, porro y manta. Y pero eso lo iba a tener todo igual, aunque no viniera ella acá. Yo te estaba contando una intimidad. No se puede confiar en vos, ¿te das cuenta? Por algo me había ido hace dos años. A ver, Flora, estamos en un post apocalíptico. Toda información es importante. Y la información es muy importante, sobre todo, información que modifique el comportamiento de los zombies. Me estás diciendo que una zombie te acompañó durante dos años y te salvó la vida en más de una ecuación. Bueno, capaz tenía embarazo psicológico, algo así. Capaz le hice acordar a su hija zombie que se escapó. Pero imaginate que si existe ella, pueden existir otros más. Y ella te puede ayudar, pero otros más no. No, tenemos que analizar si ella ayuda a todos o te ayuda solo a vos. Si te ayuda, ¿por qué te ayuda? Si es realmente un zombie o se estuvo haciendo durante dos años pasar por un zombie, que es muy común que se te pase por alto, porque, convengamos que sos un poco distraída, garbanzos quemados, barreiro. Barreiro, digo. Barbeira. Barbeira. Se me fue con Joaco Barreiro. Entonces, garbanzos quemados, necesitamos la información correcta. ¿Vos creés que yo soy capaz de estar durante dos años con una persona que simula ser zombie durante dos años? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, sí. Acá el comité de once confirmamos que sí. Bueno, sí, puede ser. Probablemente. Por eso. Llamémosla, analicémosla, y yo pienso que sí. Que la vamos a torturar un poco. Pero si ella confirma que es humano, la soltamos. Y tu amiga, listo, era humano, no era zombie. No, pero sí que estoy segura que es zombie, pero no quiero que la torturen, porque la verdad que yo estoy viva gracias a ella. No, si es un zombie la vamos a hacer pelota. Es que si es un zombie la vamos a hacer pelota. Te felicitamos y te agradecemos un montón. Fue un avance científico impresionante. Es un salto en la humanidad. Pero me parece poco inteligente para ustedes, porque pensá que yo estuve viva, sin ningún tipo de capacidad, según ustedes, porque por algo me echaron de esta comunidad. Y estuve viva gracias a ella. Si ella se suma a nosotros, vamos a poder estar muchísimo mejor. Nosotros no necesitamos una soldada. ¿Por qué la tenemos que destruir? Bueno, no, 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 la quiero destruir. Quiero analizarla. Quiero entender por qué ella te defiende, en vez de comerte, como hace un zombie normal. Tiene que tener algo distinto. Probablemente el virus debe haber mutado de otra forma. ¿Y no se la puede analizar sin tortura? Probablemente no. Igual vamos a agregar más tortura por disfrute personal, porque es un zombie. Pero bueno, si vemos que vamos sacando información que es valedera, que la persona esta es una evolución de zombie, en donde el zombie se convierte en un protector, entonces lo que necesitamos es estudiarla a ella para adquirir esa cepa y expandirla por todos lados. Si vos expandís esa cepa, convertís a todos los zombies en ese zombie que te ayudó a bots. Y los zombies nos ayudarían, no nos matarían. Es un avance importantísimo, y ahí vos serías la heroína del post-apocalíptico, porque trajiste el zombie que se necesitaba. Mirá, yo creo que vos me la diste vuelta de una forma que yo no sé cómo volver atrás, pero... Es lo que hago, me encargo. La verdad es que yo me encariñé con ella, ¿viste? La vamos a hacer mierda. Y bueno, pero vos me decís esto y yo me encariñé, yo no puedo entregarla así. Puedo irme y que quede todo así como que nunca pasó esta charla y yo me voy. Vos te podés ir y podés no entregarla, y puede mutar el virus, y puede llegar a ser más inteligentes los zombies, y que muera el 5% de la puta raza humana que había quedado por culpa tuya, Florent. ¿Sabés lo que me pasa? Pudiste habernos salvado y nos mataste. Que si la raza humana que queda es de la calidad, como me estás demostrando vos, prefiero que se extermine la raza humana. Es que vos no estás entendiendo, vos te estás dejándote llevar por las emociones, y tus emociones van a extinguir la raza humana. Mi pensamiento y mi forma de comportarme es un pensamiento poco egoísta, eficiente para la existencia de la raza humana, para que se mantenga la raza humana. Vos, por tu sentimiento y por tu atracción de esos dos años para con ese zombie mutado, te estás cegando, y nos vas a llevar al abismo. Necesitamos que entregues ese zombie más allá de tu sentimiento por ella. No sé si puedo. Mis sentimientos me hicieron irme de acá, y mis sentimientos me hacen volver, y mis sentimientos... Vos pensá que no estás traicionando a un zombie, sino que si no lo entregás, estás traicionando a toda la raza humana, y todo humano que alguna vez quisiste, en este momento, te detesta. Pero yo estoy en el medio de... ¿Preferís que te ame una zombie a toda la raza humana? ¿Que se mueran todos? No morimos todos, porque morimos todos, te morimos también, ¿eh? Disculpame, pero la raza humana de la que vos me estás hablando es la misma que me echó acá hace dos años y que me quería comer. Nadie te echó, vos decidiste irte porque no podías aportar, y fuiste a entrenarte y volviste de la mejor manera, no solo de la mejor manera, sino que si vos lográs entregar a esa zombie y salvar a toda la raza humana, vos tenés agua, comida, manta y porro, de por vida. De por vida, vos salvaste la raza humana. A partir de vos, el mundo mejoró. Flora es la persona más importante de la humanidad. En los libros de historia, acá 500 años, cuando se cuente, ¿se acuerdan que hubo un apocalipsis en donde murió toda la raza humana? Ahora ya pudimos poblarlo. Ahora los zombies están de nuestro lado, no necesitamos matarlos. Todo gracias a Flora. Y ahí puedo decir, mirá de quién te burlaste. Sí, el tema es que vos, insisto, vos lo estás tomando muy personal todo desde un principio. A vos nadie te echó de la comunidad, simplemente no servías para la comunidad. ¿Vos te quedarías en un lugar donde te dicen que tu rol es que te coman? Sí, hasta que cambien ese rol. Para eso me suicido, y déjame meterlo, déjame meterlo a esto porque aplica. Lo puso. Si te suicidas te vamos a comer igual, punto número uno. Punto número dos, esperá a que te comamos nosotros, la última vivís un par de días más. Y punto número tres, si yo estoy en un lugar en donde trato de traer mis habilidades y me dicen por ahora de lo único que sirví es de comida, buscaría más habilidades. ¿Pero sabés lo que pasa, Flora? Yo fui voy a scout. Yo ya sé cómo sobrevivir un apocalipsis. Ya tengo habilidades. Sí, se nota, porque por algo estás comandando toda esta comunidad. Sí, la estoy comandando pura y específicamente, ¿sabés por qué? Porque la inventé yo en mi imaginación. Y si no la puedo comandar en mi propia imaginación, ¿cómo mierda la voy a comandar en un hipotético caso de vida real? Sí. ¿Vos pudiste? Yo creo que no podría. ¿Pudiste haber interrumpido esta imaginación y podrías haber dicho que vos eras la líder? El tema es que no te dieron las agallas. Te sentiste comida cuando yo te etiqueté y te fuiste. Sí, pero mirá dónde estoy ahora. Vos me estás pidiendo a mí algo que yo tengo, entonces no sé quién es más líder, si vos o yo, porque al fin y al cabo la que va a decidir cómo termina esto soy yo, no vos. Entonces no te hace líder a vos. Pero quiero que sepas que lo que vos tenés es un zombie mutado que encontraste de suerte porque te consideramos comida por tu falta de habilidades. No tenés una habilidad. Pero ¿quién tiene al zombie que mutó? ¿Vos o yo? Te encierro a vos por inoperante y salgo a buscar a ese zombie hasta que aparezca. ¿Vos me encerrás a mí y sabés cómo me viene a buscar? Que venga. Dos años. Mejor. Gracias. Me acabás de decir cómo atraer al zombie. Listo. Enciérrenla. La encerramos a Flora, atraemos al zombie. Flora, no gana un carajo queda como la garca que nos quiso cagar pero pudimos salvar a la humanidad y quedo yo como la persona que salvó a la humanidad. ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Sabés por qué no? ¡Lucha de boca! ¡Sos boluda! ¿Sabés por qué no? Porque yo te hice todo el entre y en realidad yo me había convertido en un zombie. Pero nunca te diste cuenta porque siempre fui igual. Flora era un zombie mutado. Entonces, a vos te voy a agarrar, a vos te voy a torturar en experimentos para tratar de salvar a la raza humana y si te morís en el camino, lo siento, Flora. Pero por lo menos conseguiste tu habilidad. Podría llegar a ser un zombie mutado que llega a salvar a la raza humana. Te felicito, Flora. Gracias. Este apocalíptico ha sido 100% superado por vos. Gracias. Es un orgullo para mí. ¿Sabés por qué? No. No esperábamos que pases de comida y pasaste. Te felicito. Gracias. 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 Gracias.